Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, los amigos de Blecher Report se sacaron de la manga 5 ideas de traspaso bastante locas la verdad que cambiarían completamente la temporada, vamos a comentar un poquito de esto porque a veces es divertido comentar esas ideas de traspaso que esta gente puede llegar a lanzar por allí, veremos a ver si son realistas, si tienen algún sentido o por ahí no tanto pero comencemos este video no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y a ver, primera cuestión, los Warriors se llevan a Siakam a cambio de Chris Paul, o sea Chris Paul otra vez traspasado en este caso dicen los amigos de Blecher Report, a ver que dicen, se llevaría en este caso Warriors a Pascal Siakam mientras que Toronto recibiría a Chris Paul, a Kuminga, a Ponciensky y una primera ronda protegida top 7 no está mal la verdad, dice si bien los Raptors no han indicado su voluntad de reconstruir parece una cuestión de tiempo que de sí Fred Bamblet y Ignar ya se fueron, Siakam podría ser el próximo ya sea en canje o como agente libre si Toronto lo cambia, carra algo significativo, los Raptors ya han rechazado una oferta de Atlanta que incluirá a Hunter, Griffin y compensación de draft según dijo Sam Charaña esta oferta de los Warriors supera ese paquete, eso depende de su evaluación de Kuminga y los detalles restantes de la compensación, ya sea Paul, Kemphe y esa primera ronda si los Raptors ven al helero como una futura estrella, imagínense alias Scott y Barnes aterrorizando a los equipos en cancha abierta, podrían aprovechar este trato Paul Siakam puede diblar, pasar, disparar, la futura selección podría estar entre los 10 primeros y Paul, quien ha sido canjeado dos veces este verano y tendrá nuevamente que esperar hasta el 4 de septiembre antes de ser canjeado nuevamente, tiene un salario que está por vencer entonces, esto es demasiado para que Golden State pague un alquiler tal vez podría argumentarse eso, pero Warriors no lo harán si sintieran que el canje los acerca a otro campeonato necesitarán más pega anotadora, creación de jugadas, longitud, versatilidad y Siakam cumple todos esos requisitos es una selección dos veces All-Star, dos veces All-NBA por una razón ponga a Siakam en una cancha con Draymond Green, Wiggins, Steffi Clay en los puestos de Warriors seguro que parece una alineación de calibre del campeonato, la verdad es que sí realmente le vendría muy bien a Warriors tener a Siakam dicho esto, no pareciera que Warriors se interese mucho en esta situación no pareciera que Warriors vaya por ese camino pareciera que ellos están bastante contentos de por sí con Chris Paul y no pareciera querer dar parte del futuro por Siakam pero la realidad es que no estaría del todo mal la verdad es que es un jugador que a los fanáticos de Warriors en general les gusta mucho siempre hablan al respecto, siempre hablan de Siakam como una posibilidad realista y la verdad que para Toronto no estaría nada mal Toronto no puede cometer el mismo error que cometió el año pasado con Bamblet que el hecho de que se te vaya Bamblet gratis, realmente no podés volver a hacer eso claramente no se te puede ir Siakam gratis otra vez no tiene pinta porque parece que Siakam se quiere quedar al menos eso es lo que dicen los rumores pero aún así la verdad es que es algo a tener medio en cuenta de cara a lo que se viene no está mal tirado el traspaso la verdad por lo menos algo de sentido tiene, medio realista así que es no está mal tirado, a decir verdad pero reitero, no creo que Warriors vaya a traspasar a Chris Paul sin ver siquiera cómo funciona la situación ni nada de eso Siguiente traspaso Los Hawks encuentran su alero estrella ¿Paul George? A ver Los Atlanta Hawks reciben a Paul George mientras que Clippers recibe The Under Hunter, Bogdanovich, Kobe Bufkin y una primera ronda 2024 protegida de lotería a través de Sacramento Este sí que no lo veo, no tiene mucho sentido la verdad este traspaso porque a ver, Clippers si quiere ganar el anillo necesita a Paul George necesita a Paul George y a Kawhi si vos sacás a Paul George de allí y las posibilidades a ver, a mí me encanta The Under Hunter, es un muy buen jugador Bogdanovich es bueno también, Kobe Bufkin fue un pick 15 el traspasado y una primera ronda no está mal, obviamente que no Ahora Clippers necesita a Paul George si quiere salir campeón o sea, vos haces esto y qué porque tampoco tiene para reconstruir mucho Clippers entonces es como que estaría en un punto medio que no tiene mucho sentido Este traspaso sí que no lo veo en lo más mínimo, digamos no lo veo absolutamente para nada para nada, para nada no sé, capaz que alguno piensa que sí pero yo sinceramente no lo veo Apuntar a George tiene mucho sentido para Atlanta sí, claramente para Atlanta sería increíble porque te quedaría un equipo con Trae Young de John T. Murray, Paul George te queda capela de pivot y un 4 que puede ser Johnson o puede ser algún otro que ande por ahí o AJ Griffin o lo que sea te queda un equipazo brutal el tema es que, claro, para Clippers es la cuestión, ¿no? dice George podría estar disponible de manera realista en algún momento entre ahora y febrero si aún no lo está Clippers podrían estar cansados de aferrarse a las esperanzas de que algún día George y Leonard estarían saludables cuando más importa también podrían tener problemas para aceptar la idea de volver a firmar a ambos el próximo verano no creo, la verdad, no creo sinceramente que haya mucho problema así que no creo que salga Paul George de Clippers esto sí que no me parece muy realista, la verdad, debo confesar siguiente una sorpresa de Salt Lake City o sea, de Utah Jazz con Lillard, dicen por aquí Utah Jazz recibe a Lillard y Portland recibe a Colick Sexton, a Cajonte George, a Horton Tucker, a Kelly Olnick primera ronda 2025 y primera ronda 2027 de, en este caso, Cleveland y Lakers no está mal, la verdad a ver, el tema es el siguiente yo creo yo creo que para el equipo de Blazers tendría que entrar sí o sí Hendricks no porque Hendricks sea mejor que Cajonte George que, bueno, por algo uno fue pick 9 y el otro fue pick 16 por ahí sí a mí me encanta Cajonte George me enamoró completamente a la Summer League pero para qué quiere Blazers a Cajonte George otro base más no lo necesitan para nada entonces yo creo que el traspaso en este caso que no estaría mal, la verdad podría ser Colin Sexton Taylor Hendricks y ahí sí Horton Tucker Olnick primera ronda y otra primera ronda más aunque yo creo que tendría que dar alguna que otra primera ronda más todavía porque de lo contrario la verdad que el traspaso de Miami no está muy lejos de esto y si Lillard quiere ir a Miami la verdad es que lo van a mandar a Miami al fin y al cabo si los traspasos en cuestión son medio parecidos el traspaso de Miami reitero no es muy diferente a esto por lo que no sé si le veo mucho sentido pero obviamente que Utah tiene muchos picks si Utah está dispuesto a dar un par de primeras rondas más y cambiar alguna cuestióncita no estaría mal yo no lo vería para nada con malos ojos esta cuestión claramente Utah es uno de los equipos que más tiene que dar por cualquier estrella que ande por ahí disponible en la vuelta eso está clarísimo lo hemos comentado un montonazo de veces siguiente cuestión los Pistons se podrían llevar a Zion Williamson comentan por aquí Detroit Pistons recibe a Zion Williamson y Kira Lewis los Pelicans reciben a Bogdanovic Wiseman Killian Heiss una primera ronda de 2016 y una de 2008 esto sí que no tiene ningún sentido es muy poco por Zion Williamson yo entiendo que Zion ha tenido problemas de salud lo comprendo perfectamente es obvio que vive lesionado es muy poco para recibir esto para recibir a Bogdanovic Wiseman Killian Heiss y dos rondas sinceramente prefiero jugármela con Zion Williamson y ver que pasa sinceramente es preferible y miren que se lesiona mucho confiar en Zion Williamson es una apuesta más que arriesgada o sea es casi que arriesgado decir que va a estar sano pero realmente o sea para recibir esto sinceramente yo prefiero quedarme con Zion y apostar a que esté saludable la verdad porque es muy poca cosa o sea todo bien Bogdanovic tiene como 34 años Wiseman no ha mostrado nada todavía en la NBA Killian Heiss menos o sea realmente es muy poquito es muy muy poquito no tiene ningún sentido y si se pelican se están cansados de esperar a Williamson podrían encontrar un socio comercial dispuesto y capaz son los Pistons sí pero no por tan poco no por tan poco si los Pistons meten por ahí en la vuelta que se yo allá el Endure también pongamos por caso bueno por ahí capaz que New Orleans para la oreja dice bueno capaz que ahí estamos dispuestos a empezar a conversar pero si le tiras esta oferta a los Pelicans ni que atienden ni el teléfono la verdad creo yo es una vergüenza esta oferta por Zion por muy lesionado que esté y todo es demasiado 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 poco la verdad por Zion Williamson sinceramente y a ver los Knicks bueno esto es obvio digamos que los Knicks pueden llegar a llevarse a Embiid no es nada loco digamos en este caso pero a ver la oferta que proponen los Knicks reciben a Joel Embiid mientras que Philadelphia recibe a RJ Barrett Mitchell Robinson y Manuel Quigley Quentin Grimes primera ronda del 24 también otra del 24 a través de Washington una del 25 de Milwaukee y la del 2026 serían cuatro primeras rondas en este caso no está mal no creo yo no creo yo sinceramente que los Knicks estén dispuestos a dar a RJ Barrett no creo la verdad me sorprendería un poco yo creo que el traspaso sería más que nada Fournier Mitchell Robinson y Manuel Quigley Quentin Grimes y las cuatro primeras rondas y capaz que alguna ronda más incluso capaz que en vez de cuatro son cinco son seis pero no creo que den a RJ Barrett no me da esa sensación la verdad para mí RJ Barrett RJ Barrett y Branson creo que es lo único lo único intraspasable 100% que tiene Knicks a día de hoy no lo van a traspasar a RJ Barrett no lo traspasaron en su momento por Donovan Mitchell fíjense ustedes que siquiera el equipo de Utah quería a RJ Barrett no más y alguna rondita y no o sea de ninguna manera sé que alguna no me comenten sé que en Bide es más que Donovan Mitchell lo tengo clarísimo es obvio pero así todo teniendo en cuenta que además estás dando a Quigley estás dando a Quentin está dando un montón de rondas está dando a Mitchell Robinson no creo que encima también quieran dar a RJ Barrett no, no lo creo realmente no lo creo para nada pero sí que es cierto que algo parecido a esto se podría llegar a dar y podría ser una opción bastante interesante en este caso para que los Knicks se lleven a NB dice Joel ya tiene casa en New York le ha tenido durante un tiempo decía Kate Pompey hace unos días y habíamos hablado de eso en cuanto a los Knicks a un acuerdo con NB lo llevaría a una reconstrucción a largo plazo por lo que deberían buscar tantas selecciones y prospectos como sea posible a ver si hace esto si hace esto Philadelphia queda increíblemente bien parado porque a ver tenés en Imán Ucricle el base del equipo tenés a Maxey al lado que es un Skolt increíble tenés a RJ Barrett de 3 tenés a Mitchell Robinson de pivot o sea ya tenés medio equipo casi armado y Quentin Grimes en el banco que es buenísimo también con 4 rondas o sea quedás armado increíblemente bien pero reitero no creo que Philadelphia esté por la labor de dar todo eso por Envid no me parece la verdad no me parece podría andar a Randle quizás en vez de RJ Barrett me parecería un poquito más razonable cosa que a Philadelphia no le vendría mal tampoco porque ahí sí Philadelphia quedaría con un equipo que sería algo así como Emmanuel Quigley Quentin Grimes Maxey o Maxey más bien Quentin Grimes de 3 Randle y Mitchell Robinson no estaría mal tampoco que haría un equipo casi que de los Knicks pero bueno con Maxey por ahí que obviamente es muy bueno por ahí podrían dar la cuestión no sé no sé qué pasará pero reitero RJ Barrett no creo que entre en situación eso sí que estoy casi seguro pero bueno a ver dentro de todos los traspasos un par estuvieron bien el de Siakam este es el que tiene más sentido la verdad el de Siakam a Warriors es el que tiene más sentido de todos hay que decirlo todo tiene lógica la verdad Siakam encajaría increíble en Warriors por más que no creo que sea lo que Warriors buscan porque no les gustan mucho los pivots pero Siakam es buenísimo y encajaría increíble es el que tiene más sentido de todos pero después hay un parque ninguno esto de Paul George difícil y lo de Sayon es un poquito despropósito también pero bueno no está mal igualmente hablar un poquito de estas cosas y jugar un poquito con esto ya que estábamos en momentos de la temporada muy tranquilos la verdad demasiado demasiado tranquilos no está mal hacer este tipo de jueguitos como para pasar un poco el rato aunque sea si les gustó el video como siempre like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!